fan de la king's league que es esto jajaja esto es perú no gente estos son persas mierda 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 si lo tira mal a propósito es una falta de respeto y lo digo ahora mismo abiertamente y voy a reportar y le voy a mandar una carta notarial a este tiktoker por falta de respeto y humillación pública carajo ok ok y esto lo digo porque ese tiktok es de perú eh y hay una gran posibilidad y probabilidad de que se estén burlando de mí no digo que pero quizás espero no espero no porque está con lente de sola todo esto tíralo bien con chatumare me voy